¡Hola viajeros! Notición, tenemos nuevo viaje en grupo para el 2022. Nos vamos del 10 al 23 de marzo a Guatemala. ¿Y qué tienen que hacer para apuntarse? Pues súper fácil, simplemente mandarnos un correo electrónico a deeuskadizalmundo.com Ahí nos podéis hacer todas las preguntas que queráis y además reservar vuestra plaza de viaje. Y tened en cuenta que si reserváis la plaza antes del 20 de diciembre, os llevaréis un descuento estupendo sobre el precio del viaje. Bueno, vasco, ¿qué vamos a hacer en Guatemala? Bueno, pues cosas como estas. Tened en cuenta que no importa el lugar del mundo en el que viváis, porque el lugar de encuentro del grupo será Ciudad de Guatemala. Y de ahí nos vamos todos juntitos a disfrutar de la vida al Caribe. También conoceremos Tikal, que es la ciudad maya mejor conservada del mundo. Y nos colaremos en cuevas súper secretas, además de visitar una maravilla de la naturaleza como es Semuc Champey. También nos vamos a ir a Titlán, que es el lago más bello del mundo. Y no podemos visitar Guatemala y no conocer la ciudad colonial de Antigua. Vamos a tener muchísimas más aventuras, como por ejemplo subir a un volcán. Pero todo esto solamente si eres capaz de apuntarte rápido, porque las plazas son súper limitadas y o te apuntas rápido o posiblemente te quedes fuera. Además, acuérdate que si te apuntas antes del 20 de diciembre, el viaje te va a salir mucho más barato. Así que date prisa y vas a vivir el viaje de tu vida. ¡Agor! ¡Y que viva lo gratis!